¡Hola! Vamos a jugar por última vez al aniversario de Overwatch, porque termina... ¿El día 12 o algo así? Creo que termino mañana. Creo que... o mañana o el martes, una de dos. Pero vamos, que termina ya. Y será el último día seguramente al que jugaré. Así que... eso. Estoy con Zesk. ¿Cómo quieres que te llame? Porque Zeskin es como muy largo. Zesk. Te llamo Zesk. Pues eso. Te agrego a las cosas de agregar. Y vamos a jugar... Ah, ¿estás también? Es un variante. John. Ah, vale, pues John. También te agrego. Vamos a hacer arcade. Hoy está Junkenstein o Junkenstein. ¿Quién sabe? Así que Junkenstein. Si no, pues podemos poner otra cosa luego. Pero el caso es conseguir cajas. Además, el fin de semana hay más experiencia. El doble de experiencia. Así que más cajas todavía. Cuando digáis, yo lo pongo. Tú dirás. Sí. Si hay que más de que unir el chat, pues que diga. Esto sí lo ponemos en difícil, ¿no? Por Dios. A ver, superamos algo en difícil. El otro día no superamos nada en difícil prácticamente con el puñetero supervivencia normal. Con el modo historia ese. Son héroes limitados, pero hay más héroes de los que yo pensaba. Alguien debería ser cura. Tenemos ya a Ana, vale. Porque digo, si no me cojo a Zenyatta. Ah, Zenyatta. Me da igual. Zenyatta no es útil. Es cura más Ana, la verdad. Cura más Ana. Ya, pero Zenyatta me gusta porque revienta. Pues me cojo a soldado, que no hace falta pensar demasiado. Además, tengo también un poco de cura. Sí, un poco eso mal. Es ilimitado, o sea que... La intro técnicamente no la he mostrado nunca. La voy a dejar esta vez. La primera bolivita. No dura nada, es... Uuuuh, la venganza del Junkenstein. Me he hecho ya. El filtro blanco y negro. Ah, no. Ah, el Zoin que lo viene de un filtro. Usualmente que alguien se quedara aquí arriba no está mal. Probablemente el Macri. Suele hacerlo aquí bien arriba. Porque cuando tiene la ulti siempre puede mirar para abajo y tirarla. Aunque bueno, soldado tampoco le viene mal. Yo voy para abajo, que también he ido con curas. Vale. Hombre, con soldadero en el centro tienes una panorámica de todo. Sí. O si no, aquí arriba también es un buen sitio. Sobre todo los Janyos. Veía que se ponían aquí. Aunque creo que no llegaba a mostrar el evento este en el canal nunca. No sé por qué. No jugué cuando salió. O no lo grabé. O tampoco es que estaba haciendo muchos live streams de algunas cosas o algo. Oh, mierda. Y esto era importante porque te podías... Podías hacerle photobombing a los personajes. Podías... Ay, mierda. Todavía se puede. Cuando aparecen... Puedes aparecer ahí. Hay que defender la puerta, por cierto. Intentar que no lleguen los zombies. Solamente es tan difícil para empezar, así que no debería darnos mucho problema. Aunque el otro día nos dio problemas jugar en difícil al retributio ni eso. Así que tampoco garantizo nada. Ah, bomba. Listo. Vale, vale, bien. Del E3 creo que ya tengo una idea clara de lo que van a decir en Microsoft. Del E3 no estoy seguro. Del E3 lo que vamos a hacer a lo mejor después de terminar el live stream... Cuidado, bomba por la izquierda. Vale. O sea, ruedas. Streamings. Porque... Lo más... Lo más seguro que hagamos un bingo después de terminar el live stream. En el rato que tendremos después de terminar el live stream de Overwatch, que empiece la conferencia de Microsoft, nos da tiempo. Tengo varias cosas pensadas, aunque seguro se me va a olvidar algo. De cosas que podrían decir y cosas que me gustaría que dijeran, pero son menos probables. Una cosa que creo que iban a decir obligatoria es No Man's Sky. ¿No Man's Sky? Sí. No, Jirik, para la... ¿Sony? No lo sé. También, también. Ha habido un pequeño silencio radiofónico con No Man's Sky. Sí. Porque la cagaron publicitándolo tanto. Ah, cerdo. Sí, pero dijeron, todavía lo están actualizando. Eh, mi amor, dale euro. Vale, bien. No hace falta que te haga la ulti para aquí, porque así no le puedo hacer cholazos. Pero bueno, no debería haberlo tirado. Mi ulti, en realidad. Porque lo que mejor me viene es poderle dar en la cabeza. Y lo desaprovecho. Ah, lo maté, brincao. De No Man's Sky lo que han hecho ahora es sacar muchas actualizaciones con cosas, algunas que prometieron y cosas así. Pero claro, ya no se habla de No Man's Sky. Con lo que se... Se me olvidó el nombre. Pues ya lo pecaron. Lo pusieron gratuito todo, al menos. ¿Ah, sí? Sí, todo es gratuito. Lo menor que lo tiene y... De todas formas, el No Man's Sky es mucho farmear sin mucho sentido. Ahora estaban metiendo al multijugador. Ahora. Eso está muy fácil. De hecho, ya lo metieron en la última actualización. ¿Sí? Sí. Pero ahora al parecer, los... Los personajes pueden tomar... Rueda, 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 rueda. Mierda. Dale, 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 dale. Ah, ya está, ya ha explotado. Da igual. Pero bueno, hemos perdido un poquito de puerta. Aunque es supuestamente modo ilimitado. Se nos acaba de ir el... Se nos acaba de ir uno. Eh, 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 robot. Uh, el Thorium. Se nos ha ido el... El Thorium. Ahora estamos uno menos. Y aunque supone que esto sea modo ilimitado, es mentira. Con llegar a 12 oleadas bastaba, creo, ¿no? Sí. Luego ya es lo que dure. Sí. Pero con llegar a 12 técnicamente ya hemos ganado. Y eso. Y nos dan la del día. Para... Para las cajas. Que las tengo sin hacer. O sea, las de la semana. ¿Cómo vais por ahí? ¿Algún problema? Tenemos que echarle un ojo. Ah, eh... Reaper. Reaper, Reaper, Reaper. Eh, mira, por ahí hay algo. El ulti. Dale, seguro. Encárgate de los pequeñines. Bueno, ah... Oh, ok. Vale, nada. Si tenías el ulti... Oh, mierda, el rejeta... Ah, mierda. No lo puedo matar. Otro Reaper. Necesito activar mi... Ana, intenta encargarte... Uh, de los pequeños. Uh, no, 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 no. Muérete, gracias. Nos jodió bastante que el Torrium se fuera. Nos jodió emoción. El Torrium lo que pasa es que a los pequeños... Puedes un poco olvidarte de ellos porque si les queda un toque los va a rematar la torreta. Sí. No tienes que apuntar ni nada. Tengo... Oh. Oh, mierda. Tengo ulti de nuevo, pero si Metra como tira el escudo... Lo que va a poner es armadura, si Metra, ¿no? Ahí arriba, sí, efectivamente. Eh, tú tienes que encargarte... ¿Estás ahí bien arriba? No, no estás bien ahí arriba. No, 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 pero... Había destruido el escudo. Mierda, el escudo, el escudo, el escudo. ¿Has destruido el escudo? No. Ya está destruido. Si Metra parece que me está jodiendo. Ya tire mi E. Mira, y la puerta está jugando demasiado. Ah, si Metra le estaban haciendo el Reward, pero... O sea, había Outs. Ay, hemos muerto todos. Estaba a tres segundos de reaparecer yo. Lástima que no se nos haya ido uno. Sí, es que la tendón subió bastante que fuera uno. Mira, si no se nos va, sí que lo podríamos haber hecho. Lo que decía en Lomans Sky, que ahora los personajes tomarán forma física. Ah, sí, eran como bolicas o algo así, me parece. Sí, pero ahora es como que se ve como... Como oscuradores normales. Luego... No sé, ya luego nos pondremos con lo del E3. Y el Gaming Show... Estará SEGA y algunos estudios más. ¿El cuál? ¿En el PC? Sí, en el PC Gaming Show estará SEGA. El PC Gaming Show va a estar SEGA en principio, me imagino, por el... Sonic. No, pero por... Estoy a nivel. Por el juego este de estrategia, el Total War. ¿El Kri? Ah. También. Porque es Creative Assembly SEGA. Sí. Que suelen ser, creo que el año pasado o el anterior, dijeron algo del Total War, alguno de esos nuevos que sacaron. Ya, lo intentamos de nuevo. Cajas y truños de cajas, solamente audio. ¿El PC Gaming Show a qué hora era? Me parece que era a las 12 de la noche o algo así, tengo que mirarlo. Antes, entre Ubisoft y Square Enix. ¿Entre Ubisoft y Square Enix? Sí. Eso no es... Es mañana, ¿no? Sí. A ver que se coge el otro y ya relleno un poco. Porque Macri es importante. Aquí, me voy a coger a Macri. Y en el PC Gaming Show también estará Square Enix. ¿Alguna...? Square Enix tiene que decir Final Fantasy VII, imagino. Sí. Que ya es hora. No, el 15. El 15. El 15, porque tiene que... Le van a acabar DLCs. Más DLCs. No sé. El Kingdom Hearts. Lo voy a anunciar ese. Yo me voy a ir para arriba. Yo aquí estoy bien. El soldado está yendo arriba. El soldado tampoco le viene mal ir arriba, pero... Me deja abajo a mí entonces. Prefiero con Macri arriba, pero bueno. Está dando vueltas. Me quedo arriba. Él cree que es en una partida competitiva. Corre por todos. Peor. Si en una partida competitiva está corriendo por todos lados, peor me lo pones. Porque en una partida competitiva hay que ir juntos, no ir corriendo como los locos a todos lados. Hoy es también la conferencia de Revolver, ¿no? ¿O cuándo es que era? No recuerdo cuándo es la conferencia de Revolver Digital, porque esa sí que la quiero ver y no. Creo que era hoy, pero tardísimo. Era hoy muy tardísimo. Ah, entonces no sé si la podré hacer. Corre, tienes armadura detrás. Luego la cojo cuando me falta un poco de vida, así eso. Para no perderla atontamente ahora. Pero no fuertes. Esto es debilito ahí. ¿Me ha disparado algo? Es que he ignorado a Reaper. Es por favor, es por favor. Llanta, 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 llanta. ¿Quién? Llanta, 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 llanta. Por aquí no viene. Yo me encargo de la llanta si me viene por mi lado la puedo dos. Si la estuneo, creo. Voy a coger. Aquí sí que es corto. Ah, mierda. Está lento de la ulti al soldier, porque lo mate. ¿De volver a las 5 de la mañana hoy? Creo que están diciendo. Es que... Bla, bla, bla... 5 de la mañana. Vaya. Es que me han puesto en el chat los horarios. Estaba leyéndolo tampoco. A lo mejor podría ayudar, pero... Joder, me están disparando los azulicos a mí. Estoy aquí arriba sin meterme con nadie. ¿Me pueden matar? Con la tontería. Estoy a 7 de vida. Alguien puede... Gracias... Le tiro ulti a... Al gorduras. Eh, yo... Tú, te lo has hecho. Le has hecho a echar ulti. Ah, lo he hecho. Au. Mierda, se gasta antes de poder hacerlo. Nada. Es tontería, pero bueno... Tirará porque le quitas la mitad de vida, aún así. Ya, pero que estaba viendo a ver si lo podía matar. No lo puedo matar de una. Pero ahora ya lo sé. Así no lo malgasto después cuando sea peor. Eso. Cuando salga con Mercy. Ahora, cuando salga con Mercy, lo tiraré para matar a Mercy. Sí. Porque si no, le está curando. Es súper complicado matar. Gracias. Bueno, la idea es cuando salga que Ana le pegue... Le tiré un dardo. También. Uh, pero con ese... Gente por la derecha. Ah, bueno. No hay lag que tengo a él. Uh. Sí, jeje. Que un rato. Se cae un rato quieto, entonces dispárenle. Ah, lo tenías. Vale. Vale. ¿Cómo va a ir por ahí? ¿Bien? Bien. No, dice que ahorita perdimos. Voy por... Por cualquier tipo de juego. El torneo. No. 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 Tengo ult y nada. Creo que ya le nahe en mi vista. Oh, ya está ya está ya está ya.... Por mi lado no viene. Está en medio. Ah, vale. Uh. Otro reaper... ¡Ah, bien dormía! Recuerdo que tenía esto sincronizado, cuando salía el Roadhog, ya le he pegado el dardo. Pues aquí sigue Symmetra y... Symmetra tiene que salir ahora enseguida ya. Symmetra, le meto el dardo, es para eso voy a reír y le voy a utilizarlo. Así que... Vení para acá o le tiro... No, es que si le tiro el ulti va a tirarme. Ahí va. Ahí va, si le vuelvas a dar la cusa. No, Symmetra. Lo he malgastado. ¿Qué pasa? Yo también. No tengo la E. Ahora. Au, estoy a punto de morir. Ahí estoy muerto. Mierda, es que te murría. Está Symmetra muerta al menos? No. Vale, yo ya he reaparecido por lo menos. ¿Dónde está? Quieta ya. Hijo. Se lo había podido astonear al principio, pero lo gasté justo antes de que apareciera. Yo me... Bueno, me pegó el dardo. Yo es que le di a la Q mientras estaba en el vídeo, entonces luego le volví a dar pensando que me lo voy a tirar entonces lo solté. Sal, 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 sal. Por favor, por favor, juego, juego. Me han disparado desde abajo. Cuidado arriba a la izquierda que el soldado lo está ignorando, no ha visto a los enemigos detrás suyo. Y se han colado varios. Nada, pero ya he salido. Los limpio. Vaya, muerto. Y ha salido otro. Voy a astunearlo. Voy aquí abajo con vosotros. Va el momento para... Tengo que volver a mi sitio. Oh, mierda. La torreta de Symmetra la matamos, ¿no? Vale, ahí está. Hay que matarla. No, no la veo, no la veo, no la veo. Ay, murió, murió, murió. Me cago en todo lo que se menea. Se me gasta justo antes porque se me ha escondido un rato. Eh, mierda. No está sol, tío. No está sol, tío. No está sol, tío. No está sol, tío. Pégala, rojo, pégala, rojo. Hay que matar a... Me estás entrando en Mercy. Mercy. Joder, nueve de vida. Gracias. ¿Dónde está Mercy? Ahí está Mercy. Vale, ya está. Río, 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 río. Uh, los zombies. Mierda, los zombies. Uh, John Kestein me ha matado. Ah, también, también. El puto ha spamedo las granadas. Menos mal que el soldado murió temprano y ha respawneado. Voy a ir dando por el... Tómate. Nooo, me ha agarrado cuando estaba tirando mi ulti. No podré tirar un ulti. Oh, mierda. Vamos a... Vamos a... Nos va a romper la puerta a este ritmo. Ripper está muy bajo. Hay dos Reapers. Un puto harto curándose. Tres Reapers. Qué mal. Porque no podemos. Tenemos que cambiar algo. No estoy seguro del qué, pero algo. Hmm, será que... John, he fallado todos los ultis. No los he tirado bien ninguna vez. Y una vez me ha cogido jugar a la partida, John, no será un ulti. Los he tirado todos mal. Generalmente aquí arriba es tan fácil jugar a la partida porque sí, porque salen muchos zombies en cierto momento y ya está. No. A ver si la hacemos. Normal es que va a ser muy fácil. Prefiero hacerlo en difícil. Eh... A ver si cogemos otros roles, no sé. Yo digo cogerme yo a Zenyatta, pero no sé seguro si es tan buena idea. Pero Zenyatta es que puede matar también. A lo mejor puede hacer Claude Macri con Zenyatta. Me quedo yo con Ana. Y ya está. De hecho no es así. No, he tirado los ultis. Pero... En realidad me espera a ver si los mataba y no le he llegado a darle. Voy a cogerme a Zenyatta. Aunque sea Zenyatta, está bien. Se puede. Mejor más curas. Como tirar, solo tiré uno. Puede ser. A ver qué tal. Ah mira, la E no llega tan lejos. Lo que pasa es que ahora no tenemos defensas automatizadas, eh. Así que vamos a tener que estar más... Al loro de los normalitos. Vamos a tener los bombarderos. Reaper. Ay mierda, no le he tirado la E. Reaper bajo. Lo bueno es que mi ulti para cuando vengan... Mercy y todo esto... Podemos tener vida. A ver, ¿dónde está la rueda? Arriba, 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 arriba. Vale, vale. Por tirarle el Discord siempre. Viene otra por... Por medio. Ah, estaba recargando. Ha explotado. Otra más. Medio. Vale, esta vez sí. Creo que mato más con Zenyatta que con Macri. Es absurdo. Estoy más acostumbrado... A guiar... Las balas. A ver hacia dónde se van a mover y disparar hacia dónde van a estar los personajes que dónde están. Es ridículo. Estoy acostumbrado a jugar Lucio Zenyatta, que los dos tienen que guiar las balas. Tienen que guiar, tienen que fijarse en dónde va a estar el personaje más que dónde está. Vale, está cerrado. Ah, bien. Podría haber tirado el botón derecho en lugar del izquierdo. En lugar de levantar... ¡Eh! Vale, bien. Está con... Uh, ya verás qué botón derecho. ¡No! Bueno. Le dan la cabeza un poquito. Casi está. Bien, todos tenemos vida. En realidad no. Toma. Gracias. Dr. Junkenstein himself made a grand appearance. Vale, Junkenstein. Le tiro... Le tiro el Discord. O sea que le tiro el... Ah, bien. Ah... Le he despertado ya, pero le he tirado el Discord. O sea que algo de vida le he quitado. Pero no estoy andando en la cabeza del puñetero. Ahora sí. Mierda. En medio no estamos. Voy a tirar esto para curarnos que tenemos poco vida por aquí. Un poco en un momento porque sí, pero teníamos varios zombies y me estaban disparando. Me sale que está retransmitiendo E3. No, he cambiado... Se supone que he cambiado... Lo de la retransmisión. Ahora lo compruebo. Estaré retransmitiendo E3 de todas formas dentro de una hora. O de unas horas. Digo. Ahora viene Symetra. Si. No, hay un Reaper. Le he tirado Discord. Zombie, 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 zombie. Bien. Hay alguna rueda... Rueda en medio. Mierda, no le he dado bien. Ripper con discordia. Se la ha quitado ahora. Vale. Mejor. Teníamos que estar más aquí abajo. A lo mejor estar ahí arriba todo el rato... No fue una buena idea. Quería recordar que era lo que tenía que hacer, pero... Puede que no. El título está mal puesto. En el live stream. Ahora después de esta oleada lo cambio. Bueno, de la oleada. De la partida. Pensaba que lo había de actualizar. A lo mejor no lo había de actualizar. Lo bueno es que una combinación Genji y Zenyatta siempre es buena. Porque puedo curarle aunque esté lejos. Y puedo tirar las discordias. Discordia... No llego a ver asimetra para la discordia. Está demasiado lejos. Voy a subir para allá. ¿Dónde está? Ahí la tiene. Vale, vale. Te estoy curando a ti nada más. Y le he tirado la discordia a ella. Debería... Vale. Bien, 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 bien. Estamos el resto vivos. Tal parece. Rueda. Rueda. Izquierda, izquierda. Vale. Eso ya. Vuelvo a mi sitio que no he podido venir en todo el rato. Flipper otra vez, creo. Está viendo todos el Roadhook y... Hemos roto la barrera, ¿verdad? Sí. Vale. Cerdete. Ah, no le ha dado la cabeza. Que fallo. Hay otro. A recargar robot de mierda. Eso ya. A ver, yo me encargo de él. Perdón. Vale. Vale. Bien. El Sanky tampoco ha explotado un robot. Pero bueno. No, espera. No, espera. No nos hemos cargado la barrera. ¿No? No. Pues... Ahora sí veo que se acumula la gente. Tiro mi ulti. Eh... Mercy... Mercy le he tirado a ella. La discordia. Está a punto. Está a punto. Está a punto. Está a punto. Vale, bien. Soldado se centró bien en ella. Por favor. Oh, mierda. Creo que... Voy a tirar mi ulti. Ya tiré. Pero hay que ir a por... Voy a ir yo a por Junkenstein. La discordia. Me centraré todo el rato en él. El soldado también está yendo por él. Por suerte. Ahí está. Vale. Y muerto ya. Listo. Ok. ¿Qué meta han tu dado? El Reaper me dio. Ok. Listo. Ok. Ok. El reed a medio. Tiene barrera. Simetra. Listo. Ya voy allá. Portoyome con discordia. Si, si. Reapers se lo acabo de quitar. Solo es Simetra. ¿Dónde está Simetra? Es que están saliendo Reapers aquí en medio todo el rato. No, no, no. No hay Simetra. Ah, vale. No hay. Yo le dais. No, no. La barrera. Que no... 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 No hay Simetra. Ah, vale. Vale. Esta vez mejor. No recordaba las últimas oleadas en esto. Bien. Simetra acaba de salir ahora. Esta vez Simetra. Ha tirado la barrera mirando para mí. Estaba cargando un botón derecho. Cabrona. ¡Oh, mierda! No veo la rueda. Ya, 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 ya. Ya me aparezco. Voy a tener que usarlo. Si no me iba a matar. Ah, tú si... Puta que es Simetra. Está mirando, mira, cabruna. Me ha explotado la rueda. Doble Simetra ya. Mierda. Yo usaba ahí el ulti. No... A lo mejor tendría que usarlo un poco después, pero si no me iba a matar antes. Vaya, por dios, lo ponemos en normal para superarlo. Qué cosa. Voy a dejar a todos los personajes, pero aún así. Habrá que hacer el voto de castiga. Vamos a... Ya estaba la barrera ahí cuando, no sé cuándo era eso. Pongámoslo en normal. Luego si se pueden jugar héroes ilimitados o alguna historia similar ya... Me da igual, yo lo quiero experiencia y cajas. Así que eso. Si no hubiera habido gente, a lo mejor me hubiera metido a jugar al competitivo del Deathmatch. Pero bueno. Yo ya tengo la skin de Orisa. A mí me gustaría conseguir de las skins que quedan la de... Zarya. Pero la pobre Zarya siempre la va a tener sin skin buena. Ah, la de Halloween. La de... Sí, la de Halloween creo que sí. Sí, la de ochentera. Sí. Dale dos eventos. Esa es la que me gustaría, pero no sé cuánto dinero tengo ahora mismo en el juego. No, aquí no se miraba. Tengo 1115. Necesitaría 2000 más. Me parece a mí que de duras penas va a ser esto. O que me salga, de suerte. ¿Qué otro juego jugarás? ¿Qué otro juego Carcamale jugarás además de Mario 3? Pues juegos. Yo qué sé. Cosas viejas. Nos falta el tercer... El cuarto jugador. Entonces, de forma, me voy a volver a meter con Zenyatta. Creo que lo hago mejor con Zenyatta que con otra gente. Pero 3 solamente... Bueno, ese es normal. Pero yo qué sé. Aún la cagamos. Por si acaso, cogemos un Torjorn también. Y así tenemos defensa automatizada y... Nos olvidamos un poco de los pequeños. Más que antes. O Hanyo, claro. Sí, tengo puntería. Últimamente no estoy de... Ah, bien. Se nos ha unido alguien. Ha anunciado que iban a poner en Overwatch... Mejores formas para unir a la gente en grupos y cosas por el estilo. Y poder pedir roles y esas historias. No me lo puedo creer. Por fin. Es una cosa que hacía falta hace tiempo ya. Hala, me voy a mi sitio. Aunque ahora yo soy el que tiene que curar a todo, todo el mundo. Así que... Las curas venderán poco a poco. Zenyatta no cura rápido. Pero bueno. Más rápido que un Lucio, por lo menos. No mucho más. Si Lucio tiene la E... No. Ya, pero... Pero Lucio cura en grupo. Zenyatta no. Eh, te he tirado la E, cabrón. ¿Por qué no te aparece? Uy. La es fuerza. Vale. Tengo el ulti por si hace falta, pero no debería. Por izquierda. A izquierda de nuevo. Vale. Medio. Vale, bien. Si tenéis poca vida y eso, decirlo con lo de necesito curación en el este, que a veces puede que no me dé cuenta. Vale. Si, yo les de ahí, yo armadura. No me da igual. No me da igual. No me da igual. Lo intento fijar de vez en cuando, pero... Tengo el dash, así que... Se me puede pasar. Algún que otro tiro. ¿Qué? Que? La torre te la has de allí. No creo. No sé. Vale. Que venía la rueda por la derecha. pero vean, no mucho problema es normal, pero bueno aún tienen que venir las oleadas gordas pero dios, yo me acordaba que esto me lo pasaba más fácil pero también puede ser que estuviera con todos los héroes o algo así raro no, nunca he estado con todos los héroes ¿este modo nunca he estado con todos los héroes? no creía que sí no, creo que nunca he estado con todos los héroes los últimos que metieron, no creo Jankenstein viene ya tiene discordia si te quedas ahí, mierda, no le dan la cabeza nada, pero tienen menos vida los enemigos ahora, ¿eh? izquierda, rueda sí ala pero lo hay menos las cajas por las cajas sí, lo que importa son las cajas a conseguir cajas la caja la caja Jankenstein es el cerdo del Angry Beast tercerías al monstruo de Jankenstein que es la confusión no es igual que no es Frankenstein es el monstruo de Frankenstein y Frankenstein es el científico el inventor Victor Frankenstein bueno, así es más fácil decir Frankenstein cuando te refieres al monstruo y ya está sí tenemos Reaper in the Middle no ha usado la E esta vez ha dicho que para qué eh, medio o sea derecha medio, medio, medio Reaper ahora sí que ha usado el Shift, quería decir lo malo del Reaper es que como ahora se cura él solo cuando ataca cuesta más que antes salvo que le han dejado las mecánicas antiguas para este modo no pero lo dudo nada que una vieja Ana nada que una Ana no pueda hacer lo más probable es que le hayan nerfed a las curas no lo sé pero si ahora Reaper se cura cuando ataca en lugar de tener que coger bolitas y todo eso debería ser más difícil este modo que cuando salió ligeramente solo pero técnicamente más difícil y ya llegó ya el problema es que y yo creo que Symmetra quita más ahora esta puta Symmetra mira no es una mala idea Hang-Yo para hacer eso cuando aparezca Symmetra rueda derecha soy el único que está con ella uff gracias a Dios ¿tenemos otra Symmetra o qué es eso? ah no Symmetra Symmetra matala torreta vamos matala rueda izquierda vale la idea era buena pero como ha saltado hay armor aquí pero así hay que si Me pongo detrás de la torreta, no me coge, si, si me coge. Zombies, dale, digo. Hala, eso ya es abusar. Si, ya estaba muerto. Ya, pero también salió el otro. Ya salió el otro, si, ya salió el otro. Dajo media vida ahí, eso subo bien. Perdón, no te estaba curando todo eso que estaba más cerca del cerdo. No he tenido que usar mi ulti todavía, pero es que tampoco lo quiero malgastar tontamente con lo que viene ahora después. Mientras estemos curados... Si, tu guardatela. El Mercy, el Mercy viene. A ver si tiene... Eh, ahí sí, se va a morir... Si. No, 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 le pego un toque ahora. Es... Voy a ponerlo en medio. Voy a ir a por Junkenstein como antes. Yo ir a... Yo se lleno por el... Cerdo. Vale, muerto... Quiero tirarle la A al cerdo, pero no le podía dar ahora. Bien. Y al contrario de la creencia, Frankenstein comía hierba, comía plantas y no... carne. ¿Quién? Frankenstein. No idea. El monstruo en sí, la... ¿Sí? Sí, se alimentaba desde el bosque y raíces. Reapers. Toma todo. Hay que matarlos rápidos para que no se nos junten. Porque ahora creo que venían tres Reapers, o dos Simetras. Tres Reapers. Ahí está el segundo Reaper. Odio cuando se tiran... Lo de la invisibilidad que me quita... El Discord. Tercer Reaper. Primero otro. Antes se nos han juntado y eso ha sido un problema. Y son luego las dos Simetras, que como quitan un huevo ahora las cabronas. A ver si le hacen el reward de una vez. Simetra se vuelve inutilizable y todos contentos. Y luego que si nerfean a Mei, tampoco pasaba nada. Dale 20 días y ya meten al parche. No hace falta que me tires aquí tampoco tanta armadura. Tengo ahí tres. Deja de tirármelas, tengo. Arrea también tiene. Entonces... Es como puede utilizarlas. Como voy de lejos no me está. Simetra. Ha aparecido Simetra. Simetra. Ok, el Reimetra bien, bien. Tiene la mitad del puente. Que la torre te haga el daño. Uy. Rueda derecha, rueda derecha. Torre te mata las gracias. Ah, fue soldado. Segunda Simetra. Yo estoy muerto. Rueda, rueda, rueda. Bien. Simetra está aquí en medio. Casi muerta, muerta. Ah, la rueda no la hemos visto. Ni la había oído tampoco. Realmente estoy más acento al sonido, pero no me he enterado. No sé, como... Como Junrat tiene el ulti tan a menudo, casi ya lo ignoro. En las partidas normales. No sé por qué te orientas. Ay, si vuelves un poco atrás... Es... Ahora. No, no, no. Pero era para el... Para la barrera. No, yo tenía que... Para curarte, que tenía... Te ha faltado un poquito de vida. Cerdo. Cerdo. Rueda derecha. Cerdo muerto. Las ruedas me cuesta más darles. Otro cerdo. Otro cerdo. Prá prefir citar más en la cabeza cuando se está moviendo, como está parado. Explícamelo. Porque yo no lo entiendo. Ay mierda, un zombi. Tu puntería sería por el movimiento? Aaaaah. Poco sí. flexor. Oh, el viento. Oh no, Mercy ha vuelto, Mercy Discord. Derecha, se ha ido el ulti, pero está un toque, vale, se ha vuelto a meter. Como siempre voy a por aquí un rat, yo voy por el gato, está un tercio, vale, cargare la ulti, cargare la ulti. Le había tirado la E, pero no, a la vez no, la debía tener un zombi en lugar del cerdo, y lo he vuelto a hacer. Nah, Mercy, de hecho ya está la oleada 12 hecha, ahora eso es lo que aguantemos. Joder, el móvil no vibres tanto. ¿Todos tenemos vida? Sí. Sí. Un Reaper en el medio, adiós Discord. ¿Dónde está esa rueda? Es que ya le han petado. Vale, vale. Otro Reaper, por lo menos se lleva un cholazo con Discord antes de meterse en las nubes. Sí, pero ya sale el tercero. Ahí hay alguna rueda, la rueda está muerta, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ya le he petado. Sí. Agh, que fallo. A Zenyatra tendrían que mejorar haciendo que las bolas pudieran atravesar, y sería una risa. Sí. Habría DPS definitivo. Es Symetra, abajo a la izquierda. Vale, la rueda está. Rueda derecha. No le acierto ni pa' dios. Pero bueno, le quitan mucho la rueda. Es que... No le quiero. Sí, es la rueda. Sí, es la rueda. Hola. No me he dado cuenta de esa rueda. Estaba centrada en la... Estaba centrada en ella. Nah, nos van a romper ahora un poco más. El problema de usar yo la ulti es que no puedo disparar a la vez. Cerdo. Ah, se destaca en Sanoro en la mano. Doble cerdo. El primero está casi muerto. Es útil... Hanjo en esta... En este modo. Honestamente. Siempre y cuando se meten en el dragón. Aun así me parece que había límites de oleadas de bonificación. Creo que eran otras 12, ¿no? O algo así. Creo que aunque ponga que es modo ilimitado, no es ilimitado. Solo que es el doble de largo. Pero las últimas oleadas salen locuras. Armadura. Gracias. Gracias. Ah, Mercy. En serio, Mercy. Me encollo el... Cerdo. Si necesitáis cura sus o mi ulti. Vale, Mercy muerta, ¿no? Sí. Otra Mercy está medio de vida. Ah, mierda. Se acuerda al... Voy a usarlo. Hay otra... Hay otra... Hay otra Mercy. Vale, bien. Bien, Mercy muerta. Tú muérete ya, Junkenstein. Vijo. No sé cuántas oleadas estas eran. Pueden ser 6 o 12. Pero creo que eran 12. Son 12 porque conseguí hacer 6 la última vez. Reaper en medio. Ah, tira el otro para nada. Da igual, si ahora va a salir otra. Otro Reaper en medio. Y otra. ¿Si metas? O no. Ah, no. Pero los últimos Reaper no usan directamente para volverse con las parentes, lo cual está bien. Rueda, izquierda. Otro. Y otro Reaper. Supongo que será uno por... Por cada oleada más. Por cada oleada más. Dos, tres, cuatro. No sé. Pero eso significaría que saldrían... Tres Mercy ahora. Lo cual sería un cancineo. Pide mucho el Overwatch porque me lo regaló y no vi los requisitos en PC. No tengo ni idea de dónde los ponían. Tienen que estar en alguna parte los requisitos. Vamos, les obligan, ¿no? Sí. Sí. Siempre puedes poner en internet los requisitos. Te salen dos simetras. Mierda. Rueda derecha. Vale. Voy a pegar una parte de la rueda que es lo peor que puede pasar. Ah, puñeteras simetras. ¿Uso mi ulti? Voy a usar mi ulti. Hay mucha simetra. Esa rueda va a explotar. Una de las simetras por lo menos está ocupada con la torreta. Que así podemos matar a nosotros. Zombies, 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 zombies. Tres simetras. Uh, vamos a... Por lo menos están en la torreta. Y no con nosotros. Pero hay que matarlas. Se han cargado la torreta. Mierda. Sí. Una simetra está a punto. Vale. ¿Estamos vivos? Más o menos. Tenemos media puerta. Tengo ulti de nuevo. Uh, pero estoy a punto. John Kahn me está mirando a mí. Ya con tontos al... Dos. Cerdo... Vale. Otro cerdo. Sí, hay dos cerdos a la vez. Me agarran los dos a la vez. A por el del Discord. A por el Discord. El de la izquierda. Mierda, me agarran... Sí, me agarran los dos a la vez. No hay zombies aquí, ¿no? Vale. Bueno, ruedas. Ya murió. Vale, a por el otro. Gracias. Toma. Jun... Ah, Mercy. Mercy, Mercy. Creo que tiene el Discord ella. Creo, sí. Sí, lo tiene ella. Ah, te pon la cabeza. Desgraciada. Joder, no estoy dando ni nada. Yo me ocupo yo de Junker. Eh... Junco, ¿cuál la Mercy? Rueda, rueda. Buf. Mercy... Menos de media vida. Quédate quieta. Aguento. Eh, patada. Patada otra vez. Da un toque... Dos toques. Voy a ir a por Junkerstein. Otra Mercy. Vale, está muerto Junkerstein. Vale, bien. Eh, segunda Mercy. Ahora le da un par de veces. Mmm... Vale. Puerta, sí. Vamos, torreta. Ah, me están doliendo los dedos. Uy, también. Bien. Yo tengo la mano del ratón en una postura un poco rara y se me está cortando la circulación. El Reaper en medio. Rueda en alguna parte. Otro Reaper, otro Reaper. Otro Reaper. Rueda en la derecha. Bien, nada, ya. Con darle dos veces bien a la rueda me la cargo, pero lo tengo que dar. Más que me ayude la torreta, claro. Otra rueda en la derecha. Me voy a quedar aquí abajo. Le acierto mejor a las ruedas. Ah, vale. A lo mejor ahora. ¡Más que me ayude! ¡Gracias! ¡Soldado! ¡Necesito curarte! Si me trae por ahí arriba haciendo... No sabes si puede ir por... Hay doble si me trae. Los si me trae. Y llanta, 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 llanta. Ya, ya, me estoy encargando ahora de las ruedas. Tres cimetras Si veo que nos baja la vida Mierda, no había visto esa rueda Lo tiro Rueda a la izquierda Vale No, yo me soy lleno de la torreta mierda Ponla aunque sea en medio de donde sea No, no me la destruya Vale, esos ultis de Hanzo nos vienen muy bien Para defenderla contra las putas cimetras Que siempre vienen aquí Todavía tengo el sonido del microondas en el oído Es que macho Me gusta tirar shift a veces pero el juego nos viene Tengo consciente o tengo ulti siempre Con tal como que siempre tuviera ulti Porque es que me lo dan en seguidica Tenemos triple cerdo Bueno, y Merchel menos mierda Lo malo es que ahora van a estar cogiendo todo el rato Si No te van a dejar casi disparar Estarás enganchado todo el... A ver, este está muerto Disparemos al que está más cerca de aquí Bueno, si se queda quieto Vale, ahora el de lejos Ah, no estaba prestando atención Otro cerdo ¡Mierda! Se mató Mercy, 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 Mercy Puede que te haya tirado mi ulti Tengo la ulti La voy a tirar de una La tarda se... Mercy está casi muerta Voy a tirarlo Están aquí metidos todos Y ha salido otra Mercy Ha revivido a todos los demás otra vez Ups, me están cogiendo No veo a Mercy siquiera ¿Dónde está? ¡Ay! Mierda, es que ese montón de cerdos Hay dos Junrat tirando mierda de lejos Y eso no está bien No está nada bien Cerdo, a mí no me mires Mercy... Ulti o no? En cuanto vuelva a tener ulti Lo vuelvo a tirar Como por ejemplo ahora Para sobrevivir Mientras no vayan a por la puerta ¿Dónde están esas Mercy? Creo que muertas Espero ¡Wow! Se me está laviando Tengo que ir a por esos Junrat Las jornadas desde lejos No están haciendo ningún favor Y ha salido otro Dos Reapers Falta de uno Mierda, la torta No tengo ulti No tengo ulti Te decías locura, ¿no, Force? ¿Qué? Te decías locura, ¿no? ¿Quién les cura? Locura No entiendo Que decías que esto en la oleada 13 Ya era una locura Ah, sí, las últimas oleadas Ah, es la oleada 13 Sí que hay más de 12 oleadas Entonces también No sé cómo hemos sobrevivido Ahora tengo ulti enseguida Ahora Recibir curaciones Pensaba que solamente había 12 Pensaba que había un límite ¿Deía recordar? O sea, como me equivoco Las cosas las recuerdo mal Pero ahora van a ser jefes Todo el rato No, mierda Derecha Au, zombie Lo hemos hecho muy bien Pero es normal Esto no está mal Pero sí, está normal Yo hay una cosa Que siempre me quiero cambiar La configuración Nunca me la estoy cambiando ahora Que es el color De la puñetera retícula Voy a hacerlo Voy a actualizar esto La Hanzo ha venido muy bien Para cuando hay muchos Honestamente Pues ha habido otras mejores Que había 3 cerdos En la ulti Pero bueno Ok ¿Por qué no? Tengo tirones en los brazos Sí Catorce puntos Otro subió de nivel No sé Creo que subió de nivel Sí Yo subí de nivel Entre partida Y ese también subí de nivel Voy un momento A hacer dos cosas Tengo que cambiarlo Lo del live stream No está actualizada La información Y segundo Es que necesito Hacer una cosa En opciones Que siempre que lo veo Lo pienso Y siempre se me olvida Un momento Voy al lavabo Ahora vuelvo Vale ¿Dónde estaban Las opciones? Las opciones Esto El color blanco Lo prefiero Lo es como jugaba antes ¿Ha cambiado? Sí Vale Hecho Me espero a que vuelva Del váter Manda ya una caja Pero Hacen falta más cajas ¿Más Junkenstein O es demasiado intenso Junkenstein? Nah Como Arcades Ponemos qué? ¿Cuáles se van en arcades? Eliminación Sin límites O eres misteriosos Eros misteriosos Siempre soy artío El momento Pero Nada No sé qué dirían A mí la verdad No me molestan Ninguna de las dos ¿Cuál? ¿Eros misteriosos O cuál? Cualquiera Nunca me se apetezca Por mí Eros misteriosos Pero Lo mismo me da Winston Esto Ah Espera que vuelva Del servicio Oh pero De estar ahí todo el rato Nada más que Usando el ratón Para apuntar ahí Sin moverme tanto Se me ha cansado La muñeca No sé cómo la tenía Coloca Es raro Vale Yo estoy de vuelta ¿Héroes misteriosos O qué prefieres? O sin límites Otra Jun-rat O Jun-rat O Jun-rat O Jun-rat O Jun-rat O Jun-rat O Jun-rat Tú eliges La misma me da Creo que por la salud De todos Jun- Jun-renstein A lo mejor tardamos Otra cosa Solo a 7-10 Vamos a ver Héroes misteriosos Cuánta experiencia nos dan Porque a lo mejor Nos dan más Con el doble de experiencia Esta No Como la partida Puede alargarse Aunque perdamos Nos dan 600 Nos dan 600 Nos dan 6000 Lo tengo comprobado Ni idea Es que no he jugado Hasta el fin de semana Que me toca Que me toca Me toca que se lague La experiencia Es proporcionada La experiencia Es proporcionada A la duración De la partida Y como hemos hecho 12 minutos Creo No Más Como 16 minutos De Jan Kenstein Una oleada por minuto Ajá 15 minutos Sabremos Me está yendo Mal Me están dando Pequeños parones No sé si es solo Al principio de la partida Esto el rato Pero No me va fluido No sé por qué Se da conexión Pero No sé yo Polo Mey no muere Bueno Me pregunto Me pregunto ¿Cómo será Hammond? Uff Qué mal me va Esto no tiene buena pinta No sé por qué A lo mejor Me tengo que reiniciar el juego Tenemos un Lucio aquí Metido dentro Nostro Qué susto Ragnar Joder Pensabas que eras enemigo Y me ibas a atropellar Lo siento No hay nadie Por la izquierda Nos viene un Doomfist Vale Doomfist muerto Pero Me están dando Pequeños corteciques Uff Qué mal Pero bueno Soy mei Tampoco me acepto apuntar Solo congelarlo todo Oh Oh mierda Ok No veo por qué No Muñeco de nieve Creo que tenemos Aquí hay un Tenemos un Gengu Dentro Detrás nuestro Mei Si yo lo vi Vale Gengu muerto Mei está entre nosotros Pero yo la congelo Para que sea irónico Qué asco Estoy muerto Wisdom Tengo ulti Mierda Esana Va O sea Uff Tenemos Hay una Widow ahí atrás Si estamos Voy a tirar mi ulti Ahí Uff Reinhard está entrando Para librarse de mi ulti El resto Por ahí se quedará Listo Muy bueno Yo voy a morir Salvo que haga esto Mierda Puta Forza Cuando te hace el bloque de hielo Y me choqué con él Y morí No me digas Pero no he hecho La pared la hice después Primero hice el bloque mío Y te has chocao con eso Por eso me bloqueé Y me choqué contigo Y me mataron Soy Moira Ay Dios Que mal me está yendo Después de esta partida Voy a tener que reiniciar ¿Y ahí ves al vez? No pues Está yendo bien ahorita Me está yendo Con ciertos lagazos Y entonces Pero ahorita Ahorita yo que Está yendo bien No Supone Sombra por detrás nuestro Ah mierda También había un mono No lo vi Si me trae mono Dos monos O sea El aire se lo está diciendo seguro Que va a trompicones No sé por qué A veces me pasa Uy además Bastante mal Bueno Tenemos a una Aquí Vale Dios No voy a poder apuntar bien así No sé qué pasa No sé el por qué Uy Tienen Mercy Yo me ocupo de ella Yo también debería Pero Mercy muerta Kenji 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 Vale bien ¿No? ¿Quién queda? Cuidado No nos aventuréis Para adelante Tampoco demasiado Uy lol ¿Tenemos curas? Ah sí Vale Voy a ver si les puedo ir Como por detrás No Y tirarles un ulti Como ahí Tenía que haber Continuado por esa cura Pero tengo aquí a Moira Uy mierda Me voy Ah tienen Mei Tienen Mei Fuera ¿Tienen Mei o tenemos Mei? Pensaba que estaba siendo congelado Tenemos ¿Ellos no? Tenemos Tenemos Dos, tres Mierda Me mataron No Tienen dos Dos Tracer Tracer Bien Bien Pero dos Tracer Macho No sé lo que voy a Ahí va Moira tenía ulti Mierda Orisa Vale No me hace falta Muerme demasiado Con Orisa Uf Pero Tengo que reiniciar el juego No sé por qué me pasa esto a veces Te dice que está por la derecha en alguna parte Uh Bastión delante Dispárale a la barrera Bastión Ya se ha cansado de dispararle a la barrera Ya se la ha cargado Ah Ah Mierda Puto No hay como ganarlo Bastión está a menos de media vida No Está más Tienen curación por ahí Tienen sombra Tienen sombra Sombra está por aquí Alguien está curando al bastión exageradamente Y está controlando ahí el medio Pero bueno No tienen cura No pues Ah claro Se cura a sí mismo también Lo había olvidado Sí Tienen ahí atrás No sé qué es Es una Ana Es un McCree Que está a punto de morir Dos McCree Detrás del coche A un toque de herida Ahora Va a haber todo listo ya Muerto Va a haber todo listo ya Deberíamos echarnos un poco para atrás Estamos demasiado adelante Sal de ahí Largoso con muy buenos héroes Nos estamos aventurando un poco demasiado adelante Esto nos puede luego fastidiar Voy a hacer que salgan Dos minutos No para nada Hay que estar atentos un poco a la derecha Ok Rueda dispersaos LOL Ahí está la rueda Arriba Se cargó a nuestra Moira Sus muertos Ah perdón Tenemos Mercy Mierda Así que tenemos curación Eso es bueno Eh detrás Reaper 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 Detrás Defender a Mercy Ya se ha ido por ahí Tengo casi el ulti Reaper detrás de nuevo Oh para 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 Peor Y en arriba Y en arriba Salí Mierda Ah que tenemos a uno aquí Joder que momento para recargar Reaper está por aquí entrándonos detrás todo el rato Pero estamos controlando bien A ver si carga a ese Reinhardt Reinhardt Y uso Eh Mei Eh Mei Eh Mei Este es el carro Este es el carro Este es el carro Reaper está muerto No Eso es lo que podía pasar Ese Reinhardt está casi muerto Tú con el mono Eh Reaper 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 Perdón Que susto Tracer detrás Pero tenemos Mei Así que No debería ser Mucho problema Tracer detrás Oh Que cojones Ah eran D.Va Yo 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 Tienen mucho tanque ahora Uy Nos están empujando Mierda Que asco Traba demasiado Tracer detrás No la vi Estaba nada más que matando a los de delante Ahora parece que se me va un poco Mejor Pero bueno Pero bueno Pero no del todo Que tal Ahorita regreso Están por el puente No? Vale Uhhh Hay una Mercy con poca vida Vale Y sin ulti Cerdo ha hackeado No puede curarse Bueno Ya se la ha pasado Mono también No puede curarse No puede curarse ese cerdo Matarlo Bien Bien Saben ser todos Cerdos Ahí Pensaba que me la darían a mi Por el ulti que hice con Tracer Pero no Es una triple ahí No Esa tiene Esa tiene Esa tiene Esa tiene Esa también tiene Mierdito Si A mi me gusta el mono Como lo ha hecho Cuando no erais ninguno De vosotros dos el mono Curiosamente Voy a tener que salirme un momento Van Dan bastante experiencia He subido medio nivel Fácil Lo malo es que me voy a perder Bonificaciones por partidas consecutivas Pero tengo que salirme Para arreglar un poco Que el juego me vaya Ahí A trompicones Cuando lo minimizo A veces me pasa Así que tengo que salir del juego Y volver a entrar Ahora vuelvo a hacer el grupo Ok Es verdad Conocí PL3 Cyberpunk Ahora Hoy dirán algo de Cyberpunk Eso espero Oh si Es verdad No 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 Pero creo que lo han dicho Supongo que dirán algo A ver A la hora de los juegos de Minecraft Yo creo que pronto hoy le pondrán Creo que el Crackdown 3 No tenía fecha de lanzamiento Lo habían retrasado Estoy mal No Supongo que van a decir Algún gameplay más Creo que está Y una presunta fecha Ya estoy volviendo Yo le tenía tantas ganas El Scalebound Pero Lo tuvieron que cancelar ¿Cuál? No 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 El Scalebound En los dragones Ah El Scalebound Vale 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 No me acordaba Sí Fue hace dos años Que lo cancelaron John John creo que lo van a revivir ¿En serio? Sí Ojalá Ojalá Ya tenía muchas ganas Son rumores Son rumores Pero a lo mejor Que estéis en grupo Tengo que pedir invitación Al grupo Ya está Es que es Platinum Quien hace Scalebound ¿Era Platinum? Sí Era Platinum Platinum retoma El desarrollo Sí Pero retoma oficialmente No Me parece que todavía Estaba el Registrado O algo así No sé No sé No me estoy entrando Todas las noticias Que han salido antes Del E3 Pues si lo reen No sé Que no ser Ya exclusivo Que Bueno Cambiarán la nombre Pues le cambiará el nombre Y le cambiaré De él No sé Cito textualmente La temática Sí 28 de diciembre Del 17 Hoy mismo Se ha emitido un comunicado Y dan la mejor noticia posible El juego sigue adelante Aunque con algo de tiempo Es que el bone sigue adelante Es una cosa que podrán anunciar hoy Porque no sé Que muchas más cosas tendrán O Crea la partida O me pasas el líder del grupo Para poder entrar en la partida O sea Meterle en cola Es CESC Ah vale Héroes misteriosos por ahora Luego se suponemos otra cosa A ver Supongo que el Metro Exodus Y algunos Indies Como el Orient De Forest of the Dead Lo que pasa es que este año Puede ser una repetición Del año anterior Porque muchas cosas del año anterior Eran teasers Nada más Que no mostraron nada Sí Y también muchas las trazaron El Metro Lo atrasaron Aunque me gustó que lo atrasaron Porque Esa gente Ha dicho que Lo quieren perfeccionar Y los Metro son demasiado buenos Metroid Pero es que Metroid Lo anunciaron Por decir No Metro Metro Ah Metro También estaba pensando en Metroid Porque Mostraron logo y nada más O sea El juego estaba sin empezar A lo mejor este año dicen algo Pero no lo esperaría hasta 2019 Seguramente O más Hombre Tendría sentido Porque hemos tenido Mario Odyssey Y Breath of the Wild Con eso supongo Que harían algún adelanto De Bayonetta 3 Supongo Ya bueno Pero los juegos Están hechos Cuando están hechos Necesitarán tiempo Para hacer el Metroid Sí A ver si hackeo la vida Que hay por los alrededores De la base También Por ellos El otro F0 ¿No? No sé yo Y probablemente Comenten algo De que se habrán Exclusivos Para la Xbox One X Eso es una cosa Que podría ocurrir Que hagan juegos Solo exclusivos Para la X Pero no sé yo Tienen un bastión Se está queriendo colocar Arriba a la izquierda Eso es peligroso Hombre Retrocompatibilidad Para una nueva Tanda de juegos Retrocompatibles Mierda Ripper Tenía que no haberme Desvelado la invisibilidad Tenía que haber intentado Coger la vida En lugar de matar A Bastión Me vio No Doomfist No ¿Por qué Doomfist? Doomfist es amor Doomfist es vida Doomfist no lo comprendo Doomfist es Rikrius No Es lo que debería ser Pero no lo es Esta Bastión aquí Quediéndose poner por arriba Tenemos curas Tenemos Zenyatta Vale Soy Genjo Lo puedo reflejar Ya Era Era Ahí vino Jumrat Es que me cae el pelotas Bastión Lo me han dado para atrás Pero me han atrapado Pero no No se ha hecho contra ninguna pared Vale Me parece que esta La vamos a perder rápido Uh Si Me hay Arriba tiene una simetra Eh no Mira No vamos mejor de lo que No 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 Habéis aguantado otros bien We Bastión sigue vivo Sin embargo Bastión va a querer ir Para arriba Lo más seguro Mierda Joder Eh Moira 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 Por atrás Ah Esta entrando por la derecha Perdón Estaba viendo Estaba viendo por la izquierda Por costumbre de que la gente Suele Ir por allí Bastión tiene ulti Bastión Bastión ulti Bastión Esta un toque Bastión muerto Matar a esa Moira Tiene bastante vida Uh Zen ¿Qué haces ahí atrás? Zen Ya Estás loco Ah Tenía ulti Bien Moira Un toque Eh Ana Ana Ahí Sal de las curas Soldado Cuidado Cuidado que se están juntando De nuevo Salvo que Genji Ha entrado a lo loco Eh En punto Y arriba Y arriba También hay Genji 1 Vale Cés Ahí estoy Mierda 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 Soldo Soldo Con el día Si pudiéramos ir a por esa Mercy Sería un detalle No Es que con Pharah Y todo el daño que tienen No podemos 99% de ulti Con respecto a Vergüenza No venden la skin de Mercy No Era de tiempo limitado Píselo Píselo Aunque bueno Supongo que para la próxima skin Eh Benéfica La pondrán otra vez en venta Supongo Pero a saber cuándo Es la siguiente skin Benéfica Si hacen Imagino que harán Pero a saber cuándo Han jugado hasta dentro de un año Nada Mira si yo también No se ha jodido Si Es que el soldado No lo llegamos a matar Estuvo mucho tiempo vivo Era cuestión de tiempo Que consiguiera el ulti Estaba a punto de darle a salir del juego No Vamos a hacer consecutivas Para que haya más experiencia Que para lo que estamos Entre otras cosas Luego ya digo Haremos bingo Tengo algunas ideas De cosas que probablemente Puedan anunciar Imagino que Nintendo La Nintendo 64 Mini Muy probablemente Y echar radio entre ellas Apostaría Ya saber Oh Macri Buen Mierda Las baterías Espera que estamos esperando A lo mejor nos echan Estamos esperando jugadores Pues nada A saludar Se está saliendo más gente Todavía No Hemos encontrado Ahora si yo en real Lo prefiero Mierda Las dos baterías Se han quedado acabando ¿Qué baterías? Las del vape Ah Que triste La idea Si lo que tengo Es porque a ese Pues si Tiendo a pear Muchas veces Como que paro Pero que Joder Mail La parte buena De que hayan vuelto A poner los bailes Es esto Poder bailar Tengo que comprar Los bailes Si no consigo el traje Compraré los bailes De todos los personajes Es necesario Igual que el ¿Creo que estoy desentado? Si Creo que tengo Los sentados De todos O casi todos Eso espero Que es lo suyo Arañaso Pero es que hasta dentro De un año No van a volver Los bailes Y eso es malo Hacen falta Últimamente Me están saliendo Creo que en este evento Me han salido Como un baile Cada tres cajas No sé No me he fijado Porque tenía ya Muchos de los bailes Comprados También Tenemos Reaper ahí arriba A la izquierda Pero da igual Continuamos todos juntos Por la derecha Vaca volando Ahí Tienen un Tienen un Bastión Tienen doble Vaca Tienen doble Con ella Pues espera ¿Cuándo? Ya Si te puedes poner Aquí debajo Tienen como No he dicho nada No he dicho nada ¿Dónde? Fuck No he dicho nada Ah Reaper Está muy claro En el centro De donde están Mierda Tres vacas Y un bastión Pues entonces Ese bastión Tiene muchísimas barreras Deberíamos cambiar De lado a lo mejor Bueno Yo lo carré Yo lo carré No pero Sería La fara ahí Ay fara Puedes caer al suelo Y comerte la trampa Aunque sea Ay dios Esa torreta Cuando la colaba Ahí atrás Que cabrón Tenía la torreta Detrás suyo No se han dado cuenta Buen tordión Es que No la ves En ningún momento La ves Vale vamos No ha pasado nada Fantástico Dos sanas Una Mei Y Reaper Están muy adelantados Eso es bueno para nosotros Vale están uno menos Vamos tengo escudo Soy Reinhardt De hecho voy a entrar cargando Hola Es el enemigo Mierda Está La gente Ana Está un toque Tenían Mei Aguantad ahí Lo que podáis Que estéis en posición elevada Posición elevada Es bueno No voy a llegar a curar ahí Bueno Mierda Me la gana Ya Tom Vamos Vamos bola Mátalos a todos Es un yato Me voy a quedar con esta diva Uff Menos mal No puedo llegar a curar a ese Bien Ya está Tenemos un monete Escordia A la muelle A la muelle Con ese tracer Toma Tienen mucho tanque Maldita sea Si El enano El enano Oh bien Buena destrucción No Duermas a la gente Que cabrona Lo malo es que aquí Salen tan rápido a defender Que es un Por saco Bien Si Kenji ha intentado reflejar Yo absorbiendole Así que no la valió de mucho Creo que no puede Defenderse contra eso Creo El ulti David Bowling ¿Quién lo diría? Este traje es que escojonudo Ah no No ha sido el ulti Ha sido después del ulti Por matar a No había visto ni a ese Macri Estaba apuntando a Genyatta Porque fue la captura Y las asistencias También La vaca O sea La vaca Diva de todas formas Hizo el ulti Que mató ahí A varios Había muchísimo caos Yo ni me había enterado Que lo había lanzado Yo he quedado como Cuatro cargadores De Orisa Gastados enteros Si Si es que ahí Estábamos sobreviviendo mucho Porque teníamos Mercis En Yata Y yo Moira Tres curas Y teníamos doble tanque Así que era mucha vida Un Nepal Estamos esperando jugadores Ahora ya no Pero ahora soy un cerdo Y no sé si tengo el baile del cerdo Pero en Nepal puede ser bueno el cerdo Definitivamente Tengo sentarme No tengo Tengo sentarme Pero no tengo el baile Debería comprar el baile del cerdo Vamos por arriba Corre Reaper Tiene el lucio Puede porque han llegado antes No, pero ha llegado primero Reinhardt Con una carga Ay Dios Que fallo Ay Dios Foto rico Foto doble Hijo perra Me cargaron Dos moiras Doble moira Vamos por el medio La barrera le queda muy poco A Reinhardt Dispara a Reinhardt Porque le queda poca barrera Tenemos a soldado arriba Podemos intentar librar Sin duda O sea que lo intento bajar Tienen tracer detrás nuestro Voy a entrar Voy a entrar para acá Ah bien Mercy Tienen Mercy 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 Izquierda Ah no Es una moira No Estoy seguro Adiós mecha Te echaré de menos Si Es una Mercy Eso Que coño es Reaper Al cerdo le puedes A por él No cuando está respirando No pero en general Reaper puede al cerdo Debería poderle Vamos Si Ya cualquier otro Es anti-tanque puro y duro Claro Tienen Widow Maker ahí arriba Vale ya no Ha bajado No sé dónde estará Tengo mi mecha de nuevo Fara es nuestra Fara ¿Verdad? Si Widow derecha Widow derecha Que la hay También hay otro más arriba Hay gente ahí arriba Widow He tenido que russearla Por si acaso Tenemos a un Doofis dentro Vale Cerdo Bien Tengo ulti También tengo ulti Pero me voy a esperar A que se reúnan todos Para usar el mío Y su arvaca Ah mierda Estoy tirando los misiles Cuando se esconden Están detrás de esa barrera Si se juntan todos Ahí detrás de esa barrera Les tiro mi ulti Están entrando Mierda Vale Joder Fara Que susto Siempre pienso que la Fara es enemiga No sé por qué Es la inercia Si 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 Oh coño Fara detrás nuestro No Nos va a matar a todos Nada Era liada todo el rato Y siempre estaba desconfiando De ella Hay un poco de gente que tiene el overwatch No Por las espaldas Estamos llenos Con el mecha no voy a poder hacer esta canasta Casi Pero Puedo bailar ¿Alguien sabe cuánto dura la conferencia de Microsoft? Creo que son una hora y media Creo Es a las 10 Es a las 10 horas y media Luego habrá como dos horas de espacio para Vesesta ¿Dos horas Vesesta? Vesesta Vesesta ¿Sabéis lo que podría anunciar? Fallow Doom 2 No ¿En serio? Doom 2 No Van a anunciar el range Yo creo que sí Es posible Pero es que digo Van a anunciar el range Ya Pero el Fallow 3 Va a ser un Fallow raro No va a ser su gran sorpresa En el Wego Podría Trunks Joder Tenían doble Doom rap Hombre Yo ya Yo veo el Comar and Conker Y ya veo Decepción Lo que fue y lo que es ahora Pero si está muy bueno Yo lo descargué ayer Cuando terminé el Comar No, no, no Pero hablo de lo que fue Ah, claro, claro Tenemos una Farah ahí arriba Dos, ¿no? Ahora yo soy un ratón Hay una Mercy por ahí Dos Mercies Tienen dos Y hay un Torchion Y no le ha dado Y Widow sigue ahí atrás Torchion Total Vale Mierda Pisa en el punto Pisa en el punto No pasa nada No pasa nada Esa Mercy bien matada Tiene otra Mercy en el edificio de aquí Miradla aquí Derecha, derecha, derecha Mercy Bueno, Mercy muerta F*** ¿Quién quiere curarse? Lo que yo decía El Doom 2 No creo No creo Porque es demasiado pronto Sí, es demasiado pronto En realidad Han pasado ya unos años Dos No, pero es que Pero Yo creo que lo sacaran para 219 Pero anunciarán ya Mierda Como posibilidad Es que digo Y The Software Ha hecho también Aparte del Rage Ha hecho el Wolfenstein Ya Pero el Wolfenstein Lo sacaron No mucho tiempo después El Wolfenstein Tenemos una Farah arriba En el cielo No, pero es que es eso Digo que se van Por cierto así Intercambiando Año Rage Año Doom Año Wolfenstein A lo mejor Pero Entonces no entiendo Dos horas Bien, bueno ¿Qué otra? Eh, Farah, Farah, Farah Farah izquierda Las dos horas Las digo Será lo que El tiempo que habrá Entre Una vez termine Habrá dos horas También tenemos nosotros Farah Y me despista Ay, Dios, Ana 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 Es un peligro Mierda No, muertos Da igual Yo estoy en 19% Nada más Si nos reunimos Está capturado Si nos juntamos Está capturado Tenemos que juntarnos Mierda Doble Tracer No, vayáis corriendo Me cago en Tenemos una Mercy Por ahí Pero no sé dónde está Ya me ocupo yo De vuelta Ellos están viniendo Por aquí Vamos todos juntos Ah Por la derecha Tal vez Mierda, Farah Si, estoy intentando Comerme los misiles Pero Tampoco puedo tantos Ah Puta, Farah Ah Me mató ¿Tenemos a alguien detrás? No Me mató Macri entonces Farah Soldado en el Soldado en el punto Farah también Ya que lo tenemos Casi Son Sony ya hemos visto todo ¿No? Sony No lo sé Es decir Tenemos The East Gone El The Standing El El Drasto Pass Sí, pero algo Algo tendrán que decir Sí, sí, sí Tengo que cargarme Esa Farah Ah, tienen Farah Sí Tienen Farah Mercy Joder No he acertado ni una Ah, mierda Soldado suyo Tiene ulti Vamos Bueno, ya se empate Ah, vale Has matado a Moira Menos Ah, has matado a Mercy Pues creo que no lo cuenta ¿Sí lo cuenta? Creo que sí Creo que sí Vamos a ver Bueno, Briguita O como se llaman Baloncesto Mierda, no funciona Aquí no tenemos nadie que empuje Lástima Si ellos han conservado su Farah Podría ser un problema Que nos empujaran Sí, sí que la han conservado No creo que ¿Qué haces? De la hacer Mierda, Mercy Se cayó la silla Es una que a Moira soldado Mi barrera se le han reventado En un segundo Ok Pensaba que querría empujarme Bastión Tengo la E No, no he llegado a verte ¿Cuánto es que empieza la conferencia? ¿Cómo? Me ha dado Me ha disparado Otra otra conferencia Pregunta Una hora ¿Qué? ¿Cómo? ¿O qué? La conferencia de mi caso La conferencia no sé cuánto dura Se supone que Creo que hubo una hora y media ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? A las diez Empieza a las diez A las diez Es Farah Ven aquí Es Farah Luchamos en el aire Mierda Aquí Tengo las de perder Alguna otra IP Que esperéis Después Reaper fuera Farah Discord Farah Discord Farah Discord Pero también hay una Mercy Vale, bien Mercy ahora está Vendida A mí que me busquen Ay, mierda Tienen una Moira Como irán a hacer a contra Ay, bien Stuneado Pero ojalá Viera continuo Mercy está ahí dentro Estamos dos Tenemos vida Ah, esa diva no Diva, ven a mí Hola, Lucio ¿Quieres ser un Lucio tú también? Mierda Toma, 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 curas Rebelejaba a las granadas Tengo ulti Debería anunciarlo Mata a la Mercy ahora Ok Mata a la Mercy, matarla ahora Eso intento Media vida Nada más de media vida Yo me voy de ahí Están todos juntos Regruparos Regruparos en el punto o algo Hay una sombra En nuestra base Fija de Muerte Ya liste Bien Buen Zenyatta Están todos como por el edificio Vale Tienen doble Lucio Vale No le tiro suficiente Ok, voy a ir a por ese soldado Nada, demasiado Lejos No Simetra No Simetra ha puesto trampas en el edificio Del lado Del punto Izquierda Derecho Supongo que en ambas puertas Si entramos por arriba Los podríamos destruir Oh, mierda No comí Que tenemos doble Que dos pasiones Oh, no Mierda Simetra Vale Simetra muerta Tenemos doble May Ay, mierda Menos mal Gente en el punto Nos hace falta No Lucio estaba a punto de morir Me ha campeado Widow Listo, muerto Yo de América ¿Puedo jugar con ustedes en Europa? Sí Porque se puede cambiar Pero tienes que cambiarte al servidor europeo Y tendrá probablemente más de light Tendrá Retardo Mierda Joder Lo tenemos a punto otra vez Eh, el punto Vale, bien Están ahí con poquita vida los dos Gente, punto, 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 punto Tendrían que cambiar el sistema de la aleatoriedad Qué malo No, eh, es aleatorio Te aguantas con lo que te toque y ya está Tenemos un equipo malo Pues equipo malo ¿Qué he hecho yo con esta? Ah, sí Aunque solo mató a uno realmente El resto se cubrió a un justo No me sabe fan Ah, sí Lo que pasa es que luego hice limpieza No, pero solo digo cómo va el sistema de la aleatoriedad Porque puede ser Ni idea Muy Salimos y abrimos caja o seguimos Vamos a seguir porque nos dan bonificación por partidas consecutivas Yo ¿Qué? Las cajas luego se ponen a virtuación y ya está Yo voy a dar algo porque tengo que ir a almorzar ¿Cuándo? Ahí nos hablamos Ya Ah, bueno, pues nada Están esperando Vale, pues Mira, uno se ha sacado de todas formas Pues nada, hasta luego Vale, hasta luego Adiós Solamente hemos ganado tres Hay que ganar más ¿Cuántas cajas tengo? Tres por el momento He subido dos niveles, no está mal A ver, son ya casi las ocho Una hora más estaremos, digo yo Y se ha pasado el tiempo volado Claro, es que hemos empezado más tarde hoy Y luego Habrá que preparar lo del E3 de Microsoft A ver qué dicen Ah, Junkertown Forza Forza Horizon y algo de los no sé cuántos indies que anunciaron Que dirán algo de indies Tienen una sección de indies siempre Bueno El año pasado no sé yo Y esta vez si su conferencia va a ser corta No sé El año pasado anunciaron como 20 indies ¿Sí? Sí Un tráiler tras tráiler Tras tráiler Pero en plan breve Sí No, no, no Como minuto y medio Dos No sé No me acuerdo Estaba Oh Dios Tenemos doble Mei Vamos a ir a joderles Mei Estaba la secuela de Ori and the Brain Forest Uno de The Last Knight Eh Cuán más Y también anunciaron que la Xbox One X Sería retrocompatible con la Xbox original Que Ah, sí Lo bueno es la retrocompatibilidad Estamos dos Mei Doble Mei Para ver si congelamos a todos los que salgan por la puerta Pero puede que salgan por arriba Y la caguemos Pero A ver qué pasa Todos congelados Mierda Tenían torreta ahí Ya Esa pared ha sido contraproducente Puede Qué mal la he puesto Voy a morir Y un segundo de la otra pared Si no hubiera puesto mal la primera Doble Reinhardt No os preocupéis Soy Han Yo No podemos perder Tu opinión de Cathering Force No lo juega No lo juega También evita que También evita que suba por las paredes Wow Me lo ha reflejado ahí al segundo Tiene una curiosa lógica El hackeo Nah Están viniendo por mi Nah Vale bien Está más lejos de lo que pensaba ¡Guau! ¡Ah! ¡La muerte! ¡Mierda! ¡La vida me despegó! ¡Vamos! Tenemos una Tracer aquí metida. ¡Estamos muy adelantados! ¡Tienen Zenyatta! ¡Y una Tracer! Tenemos otros. ¡Pared! ¡Pared! ¡No me traiciones! ¡Para eso! ¡Oh! ¡Tienen Symetra! ¡Tienen cosas de Symetra por ahí! Tendríamos que intentar ir a por esa Ana, si pudiera ser. ¡Uh! ¡Cuidado la bomba! No, no digo. ¡No doy una! Ya, sí. No puedo quitar mucha vida, Ritter. ¿A dónde vas? Tengo ulti. ¿Estamos gente? Hagamos como que sí. Ritter volador en la carga. ¡Madre mierda! ¡Alejaos! Tiene una Symetra y me está persiguiendo. Y además está... ¡Cheta! A guardar. Hay gente que cree que Sony podría anunciar retrocompatibilidad. Debería. Pero a estas alturas no sé yo. No sería mala idea. Estaría bien. Claro que estaría bien, pero... A estas alturas ya lo que podrían hacer es que cuando sea en la siguiente generación tenga retrocompatibilidad desde el principio. ¡Para bueno! Hay una Tracer aquí entre nosotros. Ya, pero ¿no fueron los mismos? ¿No fue Sony lo mismo que dijeron de la retro... que no querían retrocompatibilidad? ¿Que no querían? No. Ellos públicamente no habrán dicho que no quieren retrocompatibilidad. No, no, no. Pero eso... Lo digo ya de hace años. Pero no... Recuerdo decir... oír un comentario al respecto. Lo dudo. Pero públicamente Sony no habrá dicho que no quiere retrocompatibilidad, pues se lo comen. Han dicho que es que no pueden por X o por H o por B. ¿Qué cojones he hecho acercándome a él? Casi la cago. Quería hackearle y en su lugar le he dado a la E. He saltado a su ulti. Casi me lo como. Lucio hackeado. Vale. Vale. Ha valido la pena. Ouch. Tenía que haber vuelto con la E. Genial. Doble Zarya. ¿Nosotros? Ellos. Ellos. Espera. Tienen una... Bastión ha matado a otra. A uno. Ana tiene ulti. La suya, supongo. Ana no se va a morir. Ana no se va a morir. Ya no se va a morir un rato en el puentecito. Ana a uno. Joder. ¿Dónde coño está Ana? ¿Dónde coño está Ana? Y... Justo cuando consigo mi ulti. Me veo CK en Ana. Y he pasado de los otros tanques. La Guido al principio lo ha hecho muy bien, pero no estaba ahí para verlo porque me mataron al principio. Sí, me ha ido super seguidos. Me siento decepcionado. Que es lo único bueno... Que es lo único que he creído que sí oído. ¡Auch! Lo siento. ¡Vamos! Pero mira, niveles. Y... No llego a subir, pero casi. Nos dan cosas... Nos dan cosas de... Ya, pero... Bob quiere... Bob es el... La Guido esa, pero nada. Estamos bien así. Si hay algo de PlayStation 5 dirán que están trabajando en ello, pero no dirán fecha. Supongo. Me parece que se me ha hecho pronto. Pero yo... Si no dicen nada, nada de PlayStation 5, habiendo dicho ya que a esta generación le queda poco... Digo a lo mejor portátil, pero... No sé yo. Si no, este año, el año que viene a lo mucho tardar. Será seguro. Ah, estamos en la partida empezada ya. Tienen... Tienen Bastión. Bastión fuera. Tienen una Mei. Ah, tienen Mei. Y son... Y son premades de 5. Bueno, eso tampoco... Tiene por qué importar mucho. Tiene por qué importar mucho. Ups. Por otro lado, si lo hacen se van a comer una mierda. No tiene por qué. A lo mejor cambia el mercado. Igual que Nintendo nos estaba comiendo una mierda. Y de repente ahora... Está triunfando. Todo puede cambiar. Hostia, hemos llegado al final de la partida prácticamente. Supongo que Sebastián habrá vivido toda la partida. No, pero Bastión lo mate yo... Bueno, no sé. No, no, no. Pero si han durado tanto... Pero no tiene por qué. No podemos saberlo. Pero es que nos ha metido al final de la partida prácticamente. Ok, se fue todo el equipo. Nos ha metido a todos los que estábamos, éramos nuevos. Está diciendo la gente. A lo mejor es que eran premas de 5 también o de 6. Y se salieron todos de una. Lo malo de Sony que saca una nueva portátil es que la maltraten como han hecho con la Vita. Que no han sacado casi nada para ella. Tú que tienes experiencia en comparación con otras consolas, con otras portátiles, ¿cómo de maltratada? Maltratada o de que dejaron de sacar juegos enseguida para ella. Bastante pronto. Con la PSP siguieron un montón de tiempo. Pero con Vita, antes de técnicamente darla por muerta ya no hacían nada para ella. Japón sacaban algún juego, pero ya nada más. Imagino que es que era más fácil desarrollar para la PSP y había más juegos de terceras compañías o algo así. Porque se dejaron de hacer juegos para Vita bastante pronto. ¿No estaba el Dalsing Online, el de Persona 5, para la PSP? Sí. En Japón siguen sacando de vez en cuando algún juego, pero aún así es solo de vez en cuando. Y fuera de Japón, nada. No busques que no hay. Pero sí, el Persona 5 y el Persona 3 Dalsing todas las noches salen en Vita también. Y el... Había leído de que el próximo Persona lo van a traducir al castellano. El Dalsing creo que lo van a traducir al castellano, pero claro, ese no tiene tanto texto. Me decepciona bastante eso. Las traducciones. Me dices de un indie y lo entiendo. No les habrá llegado el... Se hubieran dado... A lo mejor tenían... Daban poco soporte para indies y todo eso. Porque PSP hubiera sido una buenísima consola para indies, como está pasando con Switch ahora. Podríamos ir por debajo, pero la gente va a ir por arriba. Voy a intentar sorprender con una torreta por detrás, a ver si cuela. O puede que me sorprendan aquí y me vean. Vaya, hay un... Hay un Hang-Yo. He puesto la torreta demasiado escala, la están viendo. Uh, entra el mono. El mono está a uno, creo. Putas Maze. Cuando lo único que puedes hacer es aceptar tu destino. Teníamos Maze, pero ellos también. Tenemos que juntarnos. Si vamos entrando uno por uno, no vamos a hacer nada. Está Doomfist ya entrando por ahí. Están yendo por arriba, pues por arriba vamos. Por fin un tanque. Au. Puta mei. El tanqueo ahí, bien. Ni la había visto. No entiendes nada, que Güeyo tiene visión. Lucio dando vueltas a la estatua. Por dar vueltas a la estatua. No entiendes nada. No entiendes nada. No entiendes nada. Ok, mono furioso. Ripper a su lado. No estamos avanzando Nada Tener un buen control Pensaba que había tirado el shift Pero no Guido arriba Sigue Yo tengo ulti en 3 Era posible, dime que ha salido mi dragón Ha salido el dragón, pero no va a matar a nadie Lo ha matado justo cuando lo tiraba Y no estaba seguro si había salido o no Vale, soy tanque, pero soy el único Ah no, tenemos dos zarias Ahora a lo mejor podemos hasta avanzar Ay, que ganas de matar a Mercy Joder Que no podemos hacer nada Tenemos que ir por la izquierda Por abajo Que tener que estar más cerrado Oh, por fin El mono ha muerto ¿Hay alguna forma de entrar Sin que se enteren por aquí arriba A menos que te agaches? A menos que te agaches No sé Digo, no sé dónde está Guido Debajo mío Qué mal Llevo el que más daño Y no estoy haciendo una mierda de daño Ni tú, ni yo, ni nadie Es decir, eh Tienen dos lucios y una Mercy ahí Desasucitando Voy a intentar colarme Y no, 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 no Nada Nada A esa Guido no la hemos matado una puñetera vez Está todo el rato ahí campeando Ni Mercy ahí reviviendo Mira Lucio se está dando vueltas por ahí Que lo he matado un par de veces O una Pero claro Lo han debido revivir Y han seguido dando vueltas ahí Curando No se movía de ahí yo creo El mono lo ha liado Fatal Esto ha sido muy mal A nos tocará defender Supongo Voy a buscar otra partida Claro Buena Esto ha sido rápido Ahora de nuevo A ver si hasta le doy a alguien Esa Esa Zaria tiene el traje de los 80 La que tú quieres La envidia me corre La pose de Ripa sentado Me cuesta imaginármelo Sin ropa dí... Vaya Tienen un Dengu Qué bien Uff Macri Vale Macri muerto Ah Diva No subas a por mí Está feo Ah Eh No he cogido la vida Ya estaba cogida Mierda O he pasado por al lado Y no por ella Ubisoft creo que ha confirmado Un nuevo Splinter Cell Ubisoft un nuevo Splinter Cell Sí A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco Pero es algo que... No me suena Hola Vengo a tocar los cojones Nada más Hanyo No corras Vale Por el día que algo me estaba disparando Ah Ahí arriba Ahora entiendo por qué odias tanto a Brigitte Brigitte Puedes turnar muchísimo Ah Brigitte Me... Pues joder ¿Qué? Pero que me han lanzado de cabeza Sin... Me han lanzado de cabeza Y como que... He salido matando... He salido mal en sangre Vamos a reagruparnos No os apresuráis tanto Para ir pa'lante Gente Y Reinhardt vino a ser congelado Ripper Ripper arriba Está todavía vivo Ah Ahí está Vamos a reagruparnos No corráis Ripper ¿Vienes a alguna parte? Ah De todas formas He se pluneado también Ese Guido no está aceptando un disparo Por suerte para nosotros Eh Mei Mei No congeles Mierda Ay ¿Qué cojones? Ah Que ha puesto una pared Por eso me empujo pa' atrás Creo que un Reinhardt viene cargando Efectivamente Buen trabajo Reinhardt Toma tu premio Arriba 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 Dos Tienen dos Ah no Ah no Es la otra Es la otra Me ha congelado ella antes a mí ¿Será posible? Estaba luchando una congelación Contra la otra Mei Y ella empezó antes Ya tiene el ulti Pensaba que estaría más cerca la carga Tenía que haber esperado Nada Estaba a recular Cubrir el segundo punto Mei otra vez Pensaba que tenían una Widow aquí arriba La tienen Está abajo Puta otra Mei Pensaba que estaba muerta Widow arriba izquierda Oh no Widow yo Vaya Un cuartete de Widows Estoy aquí atrás Haciendo el inútil Porque Mejor Muere Porque Ahora mismo La carga no va a volver más para atrás Así que estar aquí Es tontería Está aquí Haciendo el tonto Pero bueno Porque la carga no la voy a retrasarmar Pero oye Les he quitado una Mercia Así que algo es algo Vamos Vamos Briguita Hija La puta Porque no se me ha muerto en todo el rato Otro ulti tenía Bastión Por la izquierda Entonces Tienen doble Macri Voy a ver si puedo subir arriba Tenemos a alguien ahí atrás Sí, sí Out No Yo me quedaré aquí Tranquilamente Tienen Symmetra Que tienen Symmetra Ellos Ah, sí Sí Está buscando yo creo No estoy en alguna posición para darles Pero eventualmente vendrán Lucio a uno Lucio a dos Symmetra Entre nosotros Tienen torreta ahí puesta Vale Me voy a mover Me voy a recargar Prefiero transformarme Tardo menos Vale Hanyo va a aparecer por arriba Nuestro Tiene sombra Tiene sombra Ojo Tan ya ha venido Pero bueno Estamos aguantando Tenemos bastante ahí Curas Y E No Mierda, me han hackeado. Ahora ha hackeado mucho más rápido Sombra. Antes le he costado un huevo. Tienen Pharah. Paran el puente. Vale, bien. ¡No! Me han hackeado mi bebida energética. Me ha empujado. Encima Mercy creo que se ha venido conmigo. Vale, no tienen Sombra. ¡Joder! Vamos a ver que falló. Bien. ¡El mono aún no se ha ido! Lo he hecho fatal en esta partida, pero fatal, fatal. Lo que te decía de por qué odias tanto a Brigitte. No la odio si me la cojo a veces ahora. No, no, no. A ver si no sale. Y si me trae después. De clic izquierdo. Si es que, nada más que con el botón izquierdo te curas también. Sí. Entonces, es muy buena uno contra uno. Y no tienes que apuntar prácticamente. Digo, es cuando lo puedes maniobrar más, puedes protegerte del congelador o del microondas. Le habían puesto un segundo más de cooldown a la barrera, porque en cuatro segundos era una exageración lo del stun. Justo al final, he tenido que congelar a Top John tres veces. La primera para ponerle la pared, la segunda para hacerle bodyblock, y la tercera para matarlo. ¿Cuántas? Me toca dinero. Y es amarillo. Vamos a hacer un ratico más y ahora, seguramente a lo mejor no corto el live stream, y hacemos bingo. Estas dos últimas. Son y media. Un par más, sí. Son y media, una media hora. Un par de partidas a la tiempo. Ulijan Tower. Daria. Lucio. ¿Tú Lucio? Sí. Pues en esta partida no va a ser tan útil, en las otras lo es más, pero bueno. Aún se puede caer, tirar gente por aquí en alguna parte. ¿Tendrá un Pharah al principio? Esa es la pregunta. No la veo sobrevolando, así que no hay peligro. ¿Qué? Tienen Baka y también tienen Lucio. Y un Hanzo. También tienen Zarya ellos Ahí va Estoy al 100% Estoy cargadito Ese Zenyatta Vale, bien ¿Quién quiere escudo? Tú quieres escudo Dispárame Por favor, dispárame Hija puta Me ha engañado Tranquilo Te he vengado He dado cuenta que estaba luchando contra Oriza Y que me puede tirar la bola y tirarme Te lo iba a decir Sí, demasiado tarde Me he emocionado Estaba un poquito a vida No pasa nada Soy Gengu Hay un delicioso Zenyatta por ahí Con una moída De posse Ah, el hackeo Se me ha olvidado la E Uh, simetra en esta partida Hay un Zenyatta por ahí Vamos a poner cosas Vale Ouch Farah, me cago en A ver si entre se come alguna trampa Nah Para no morir en vano Widowmaker Están dentro Sí, hay gente dentro Qué caos Están varios dentro Además Ana por Ana Por Ana Por Ana Bien Ana muerta La otra también Sobreviviré Ni de coña Tienen moira Vale, bien Vamos a recuperarnos Doble Mercy Y Brigitte también Y dos torretas Si podemos poner las dos torretas Al final del pasillo este Por lo menos Hacemos con el control De una zona Un fuego cruzado Widowmaker por aquí Por Ana Ahí estoy yo ¿Dónde está? Acabar con ella Ah No llega Joder Joder Pumiendo subtis Hija Widowmaker tienen Nos ha campeado Las dos Mercys Sigue Cuando estábamos Intentando Revivir al mismo Sí Me sabía revivir No a mí Y no sabía Que tú eras Mercy Porque si no Es que te lo diría Te lo diría Tenemos que entrar De alguna forma Hay que matar a esa Widow Ya Widow está ahí al final Voy a señalarla La veo Ahí está Vale Le tiré la flecha De saber dónde está No se cambió de posición Culpa suya Pensaba que habría gente ahí Hay otra Widow Ahí también Lejos No Vale Pero el mono estaba yendo Ah Espera Espera Ha contado Como suicidio Mono Mátalos a todos Aunque es un Reaper El rival Así que lo tienes complicado Ha usado la barrera bien Pero no sé Te mataron Si le iría bien Con el escudo Mierda Gastela Voy a tener que ir Para allá El mono Entra un poco antes Joder Qué rapidez No Va a ser que no Habíamos hecho 99% Al principio Enterito Ah da igual Más experiencia Para el final Pero victorias También son cajas Si hubiéramos coordinado Entraos todos juntos También Podríamos haberlo hecho mejor Es muy baja ¿Quién Ha Colado Ha rebotado Dos veces la mía No No Pero aquí han azado Una Ellos tenían Lucio O Pharah Creo que no Así que podríamos ir Por la izquierda Tienen Ana Winston Dobjorn Doble bastión Ahí atrás Puede ser Bueno Ah que bien Ellos también Tienen bastión Ya lo veo Ya Esto un poco Demasiado tarde Tenemos doble bastión Es más que un bastión Ah mierda Tiene que un escudo Toma tú el escudo Vale Doble bastión Aquí dentro Es una guarrada Uno en cada esquina Si Uno atrás Siempre Atrás Aquí es buena posición Y luego ya Severa Ojo Tienen Ha entrado Doomfist Vale Uy Ay Dios Tienen otro bastión Ahí Poca vida Tengo Tengo poca vida Tengo poca vida Detrás Vale No tengo más carga Gawain Me mató Ah fue bastión Pero también me dispararon El disparo del otro Me quitaron el escudo Enseguida Digo ¿Sabes algo? Pongo el escudo O vuelvo a enter No me hagan tiempo Ni a eso Izquierda van a venir Por la izquierda Gracias Teñata Gracias Teñata Estoy quedándome aquí con Ouch Joder Tengo que venir otra gente No Me mató Por el frente Mono Oh mierda Se separaron ahí al final Tenían que haberos junticos Yo bailaré Aquí una guirú es muy peligrosa Bueno, sí Mucho pasillo Tienen por el medio Tenemos detrás Un Doomfist Mercy se ha curado Mercy está muerto Mierda Mataron Sonamos Mercy nosotros ahora Uff 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 A ver si podía poner una torreta Por fuera Pero no Vamos a juntarnos Todos por arriba ¿Por dónde? Tienen dos Doomfist Y un Reaper Y soldado Voy a poner esto aquí Para despistar Tenemos un Doomfist detrás Tenemos un Doomfist detrás Joder La torreta La han cargado en un segundo Por lo menos ha gastado Todo el ulti en mí Soldado Doble Tracer Tenemos que entrar ahí dentro Su sombra está por atrás Joder Moira ¿Ves hacia dónde parece que vas a ir? Sombra detrás No está hackeando la vida que hay ahí Todo el rato Uff Vamos a ir aquí Mal Vamos, Bastión Mataos a todos ¿No ha matado? Si tiene buena puntería Hay que Tenemos que reunirnos Vamos Ojo a la derecha Ojo a la derecha Se van a empezar a ir a disparar Antes por eso me tiré la E Para poder llegar No, lio para nada Maze, volver Maze, Maze, Maze Volver a entrar Volver a entrar Maze, Maze, Maze Mierda Maze, 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 Maze Yo te revivo Yo te revivo No, yo te revivo Y así se ha hinchado Bueno, un nivel más Luego abrí las cajas Y luego intentaré hacer Las partidas que me falten Del Del modo este De Arcade Deberías haber aprovechado ayer Que estaba justo de cuentas Ni idea Ayer no Lo jugué Estabas con el Fantasy ¿No? Sí No, no Hanamura Un doble mono Un momento A ver ¿Qué? A triple mono Ah, no Espera Pensaba que tenía Pensaba que tenía Esa misma skin ¿Cuál tienes tú? La de Explorador La de Tengo la de Sunggu Kong La de La de No me interesa Tiene que haber siempre Un Sunggu Kong En todas las cosas Es obligatorio Dragon Ball Se basa en eso Dragon Ball se basa en Sunggu Kong Es eso Es viaje al oeste Por lo menos al principio Y el Sunggu Kong De League of Legends Y el cual El Tenía El Smite Espérate Que somos cuatro monos No tres Invadamos Les Esto Se puede decir Vamos a hacer Monerías Vamos a lidiarles Windstones Múltiples Vamos a hacer el mono La verdad es que no tenemos cura Pero bueno Dengu quiere subir Habiendo cuatro monos ¿Cómo exactamente? Por los Loles Planet of the Apes Necesito vida Están cogiendo toda la vida Y no me están dejando nada Ojo pues Cuando metan a jamón Ya verás Tengo 120 de vida De sobra Ah bueno Aquí tengo más Pero tengo que darme una vuelta Cada vez que quiero coger vida Ahora ya tenemos solamente Nosotros dos De monos A lo mejor Conseguimos alguna cura Esa ya la he cogido yo He sido stuneado Una sombra aquí Habría venido Mierda Voy a morir Ahí estoy muerto Nos hubiera salido Una curandera Una moira Nos hinchábamos Con cuatro monos O una sombra También Para que respaunean No Pero así tenemos que dar la vuelta No es muy eficiente Ahora tienen Dos faras Bueno Ahora tienen Una fara Están aquí Mirad como están aquí Los habéis visto Que están aquí Esto literalmente No me ha valido Para absolutamente nada Deberían poner otros Para a la derecha Mierda Y si me trae a la izquierda Van por la izquierda No lo parece ¿Qué cojones? Tienen microondas ahí Y una fara por la derecha Sí Pero fara está ella Sola ahí Yo creo Le da un toque Pero no se ha muerto La he matado yo Está Dunfish también Ahora por la derecha No sé dónde exactamente Pero estaba por ahí La derecha Qué susto No haya visto esa Widow Yo ya Hay un Ripper también No sé subir Tenemos Trascendencia Tendencia Toma Widow Lo mío es escuchar Un tiro de Widow Y como Reaccionar Como una gacela Correr Qué susto Tengo ulti Por cierto Debería irme para atrás Y tirarlo Cuando vea que se reúnan Parece que están Viniendo por arriba Vale Hay varios Me vale Solo he matado Uno de los dos Están ahí Están ahí Están ahí Tendrías que haber apuntado Un poco más hacia abajo No me he dado cuenta Lo he lanzado de la escalera He calculado a ojo Hay una Brigitte sin escudo De las dos Brigitte Tenemos un Ripper En la izquierda Que nos quiere entrar Por detrás Ah, estías Un soldado Se siente Se comió una Ahora por lo menos Hemos parado el avance Un poco Uh, mono Otra vez Tienen un bastión Están subiendo por arriba Ahora todos Tiene pinta Tómenme lo que tú quieras Pero te mueres Sí Sí, he visto bastión Subir por ese lado Necesito vida ¿Tenemos curas? Ah, la bastión Voy a tener que ir a curarme Ok, bastión está ahí Pero tendrá más gente también Bastión muerto Bien Muerto Hay otro bastión No, no, no Están muertos Son dos bastiones Ahora queda uno Están muertos Ah, también Bien Fantástico Diva Mierda, no corras Vale Tienen un Ripper aquí Es señal para irme Sí, ahí te están viniendo Dos Mierda, Farah 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 Vale David iba muerta Reaper está aquí No debería enfrentarme Contra él Además no con Farah Ayudando Symmetra Vale Symmetra muerta Joder ¿Qué es esto? Hay un cerdo Que puede que aparezca por abajo Sí Y Farah La he perdido de vista Vale El hyperderecha Ah, está muerta Bien El cerdo debería estar Por aquí abajo Aquí está Tenemos un cerdo Aquí en la base Así que lo queréis matar Ay, mierda La saca que lo había tirado Para arriba La acabo de lanzar Hasta la vida No tiene El inhalador Eh, otro mono Otro bastión Pero cuánto bastión No les pueden salir A esta gente Y una torreta también Yo puedo Yo puedo intentar cackear a bastión Ay, el mío La estrella Gengu Hola Gengu Joder, Ripper ¿Dónde sales tú? Que tenía Genji muerto Ah, no, lo he matado Bien Por lo menos Gengu muerto Estaba esperando a la vida Por eso apareció de la nada Soy una moira No sé cómo lo he hecho He matado a bastión He matado a bastión Incluso antes de morir Ya está Ya está Todos tranquilos Vale Vaca y torre Deberíamos irnos de aquí Van a venir por arriba Vienen por arriba No No, por la derecha Genji está detrás Venían tres por arriba Por arriba, por arriba Tengo ulti Para el ultimo empujón Uuuuuuuu Por si venían más Bueno, pues como diría un químico enfadado Ha sido un placer Un mono haciendo cosas de monos Era al principio que donde he hecho algo Ups Un mono No, la duda Me animé Texte quo Bogotá Debe Su Puede People Subtit dólares Eres Est penalty